Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo cambiar la historia de Instagram de Mejores Amigos a todo el mundo. Bien, si habéis subido una historia desde la aplicación de Instagram, ya sea desde un iPhone, un iPad o cualquier smartphone, a Mejores Amigos, como es el caso, como veis, arriba a la derecha nos sale el logo de color verde, que significa que hemos subido la historia a Mejores Amigos y la queremos cambiar a todo el mundo, pulsaremos sobre los tres puntitos abajo a la derecha. Ahora, cuando se nos abra este menú, pulsaremos encima de Ajustes de Historia, la última opción. Aquí, como veréis, si pulsamos encima de Amigos, Mejores Amigos, nos sale las cuentas que tenemos seleccionadas. Aparentemente y desgraciadamente no existe una opción de poder pasar la historia de Mejores Amigos a todos los amigos. Lo que podemos hacer es pulsar encima de Mejores Amigos y seleccionar a todo el mundo. Lo que pasa es que no es muy factible. Entonces, lo que yo os recomiendo es que pulséis sobre los tres puntitos, pulséis encima de Guardar la Historia y una vez ya la tengáis guardada en vuestra galería, la resubáis a la cuenta normal, es decir, no lo subáis a Mejores Amigos. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.